Bueno, estamos de regreso. Está con nosotros Tomás Pliego, enlace del Comité Nacional de Morena en Guanajuato, con el Comité Estatal y con los comités municipales. Tomás Pliego, usted en Guanajuato desde 2015, quizás antes. Un poquito antes. Cuando surge Morena, participa por primera vez en la elección, hoy Morena es otra cosa, en 2018. Y tú eres el testigo del crecimiento, la implanteación, como quiera que se le pueda llamar, de Morena en Guanajuato. Tomás, así que era muy importante platicar contigo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Te preguntaba antes de empezar la entrevista, ¿ha sido difícil construir un partido político de izquierda en Guanajuato? Difícil, complicado. Yo llegué aquí previo a la asamblea estatal a la que convocamos, parte de los requisitos de entonces el IFE, para lograr el registro. Hicimos una primera asamblea aquí en León. No logramos reunir a todos los asistentes que requería la ley en ese momento. Y la volvimos a hacer en Irapuato. Y en Irapuato ya fue todo un éxito. Y con eso amarramos legalmente el registro de Morena en la parte que le tocaba a Guanajuato. Pero sí ha sido complicado, ha sido difícil. Pero obtuvimos el registro, tenemos representación ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, tenemos prerrogativas, en fin. Y vamos muy bien. Hoy por hoy estamos en las encuestas pisándole los talones al pan. A ver, déjame comentar eso. En 2015, problemas en los comités municipales, un éxito aparente, la presencia de muchos regidores en municipios después de esa elección. Un diputado en la primera participación. Después se vienen otros problemas, deflecciones. Sigue esta dinámica de conformación de un partido que viene de una izquierda fragmentada en corrientes en general en nuestro país. Y luego Guanajuato, un estado de derecha. Aquí la izquierda históricamente nunca ha pasado de votaciones del 12% máximo. Y hoy te encuentras o nos encontramos con un panorama donde hay hasta disputa por la candidatura a gobernador entre políticos de otros partidos que quieren. O a la Alcaldía de León también. ¿Qué ha pasado en el ínterim? ¿Qué ha pasado con el país o con Guanajuato para que hoy Morena esté con esta expectativa de ocupar un segundo lugar en la elección 2018, de acuerdo a algunas encuestas que se conocen? O sea, ¿es la expectativa que despierta Andrés Manuel López Obrador o hay algo más? Bueno, el liderazgo, el prestigio, el reconocimiento de miles y millones de hombres y mujeres en México en la figura de Andrés Manuel es muy importante. También abona muchísimo en el caso de Guanajuato un estado fallido encabezado por el Partido Acción Nacional hace 26 años, que se debate hoy entre la violencia, la pobreza, la corrupción. Eso, lamentablemente, ha hecho que muchos ciudadanos nos volten a ver como una opción. Y el trabajo de los guanajuatenses, los integrantes de Morena en el estado, pues también ha aportado sus granitos de arena. Sin lugar a dudas, Morena ha crecido mucho, no nada más en el país, en estados incluso como Guanajuato. Y aquí juega un rol fundamental específicamente una mujer. Por cierto, hoy es el Día de la Mujer, que es nuestra candidata, Antares Vásquez, definida ya a través del proceso interno de Morena y legitimada políticamente con la visita de Andrés Manuel aquí hace unos días. Bueno, primero se habló de una encuesta. Cerro de campaña. En base a la cual ella fue elegida, ¿no? Así es. Se hizo una encuesta. Ella salió con mayor porcentaje de apoyo en esa encuesta. Y quedó definida como nuestra precandidata. Además es la única mujer que participa en la contienda por la guanatura. Y además es una mujer que es fundadora de Morena, fue nuestra candidata a diputada federal en el 2015. Es una mujer que sin lugar a dudas tiene liderazgo, tiene presencia, tiene fuerza, tiene carácter, tiene empuje, tiene ganas y tiene mucho compromiso. Entonces, eso va a ayudar mucho porque es la única mujer, como tú dices, en el horizonte político a nivel del Estado. Está preparada, tiene capacidad. Eso nos va a ayudar muchísimo de la mano con Andrés Manuel y de la mano con la situación en la que está el Estado, que es terrible. Bueno, y déjame preguntarte, porque provocó rumores a más no poder, y sobre todo en los medios de comunicación y con los colegas comentaristas, el ingreso de Miguel Ángel Chico Herrera a Morena. Bueno, no sé en calidad todavía si es desimpatizante o qué, pero bueno, su defección del PRI, su incorporación a Morena, su aparición en una lista de candidatos plurinominales, y la posibilidad de que se dé una sustitución de candidato a gobernador desplazando a Antares para dejar a Chico. ¿Esto se debate también internamente en Morena? ¿O es solo una especulación de los medios? ¿Qué está pasando? La candidatura al gobierno del Estado, al Senado, hombre-mujer, está resuelto ya. Ese es un proceso que ya concluyó, legal y políticamente, Antares es nuestra candidata. Estamos en el proceso de definición de candidatos a diputados locales, diputados federales, presidentes municipales, regidores, etc. Y ahí sí hay el natural jaloneo que se da en estos procesos, hay muchas propuestas, hay mucha participación. Y a mí me da gusto, algunos se angustian, porque yo recuerdo el 2015, andábamos tocando puertas, prácticamente pidiéndole a algunos ciudadanos, actores políticos que participaran, que fueran nuestros candidatos. Nosotros en varios municipios no pudimos competir, como San Miguel de Allende, porque no logramos armar la planilla. A ver, pero eso genera un fenómeno interesante. Hay gente que desde 2015 están con ustedes, que se sienten con derechos, que se sienten constructores del partido, y que de repente pueden ver cómo una persona que sale de otro partido político, con cierto capital, puede desplazarlos. ¿Esto no va a generar tensiones internas? Sí, ha generado tensiones, cómo no. Pero yo estoy convencido de que la mayoría de nosotros, los integrantes, los dirigentes de Morena, lo que buscamos es transformar a México. Y nos queda claro que no es a través de una regiduría o una diputación. Necesitamos ganar la presidencia de la República. Por ejemplo... ¿Eso habla de pragmatismo político para conseguir el gran objetivo final? Sí, habla de pragmatismo político, pero creo yo también que habla de principios políticos, porque si lo que uno busca o lo que busca un militante, un dirigente, es ser regidor, y no tiene altura de miras para concentrarse en el objetivo fundamental, pues no lo logramos. Entonces, eso, pero genera tensiones, indudablemente, porque hay quienes lo entienden, hay quienes no lo entienden. Pero lo estamos resolviendo, tenemos mesas de trabajo, estamos dialogando con todos, y creemos poder lograr incluirlos para que... Pero yo te diría que las dos dinámicas son importantes, porque si algo está quebrado y fracasado en este país es el presidencialismo omnipotente que el PRI pretendió ejercer y que ni siquiera así se podía. Y que la construcción desde abajo es lo que ha fallado, por eso nuestra democracia es tan débil. ¿No sería bueno avanzar en los dos caminos? No, por supuesto. Nuestro objetivo fundamental es transformar a México, pero también estamos, por supuesto, construyendo base, dirigentes, liderazgos, es el caso de Antares, pero no sólo el de ella. Yo te diría que prácticamente todos los distritos y la mayoría de los municipios hay distintos liderazgos que se han fortalecido, que han ido creciendo, y eso nos va a ayudar mucho, por supuesto. ¿Qué pasa? Que es tan evidente que Morena es la única alternativa, que muchos actores políticos, ciudadanos que nunca habían participado en política, vienen a Morena, se brincan a Morena, y algunos piden participar, ser candidatos, otros dicen, no, yo sólo voy a ayudar, no quiero ser candidato. Y el mecanismo que nosotros encontramos para abrirles las puertas, porque Morena no es, nuestro objetivo es solamente un instrumento para transformar a México, es invitarlos y que participen en encuestas. Por ejemplo, el senador Chico apareció, manifestó su decisión de participar, nosotros le dijimos, bienvenido, adelante, salió el tema de la gubernatura, se le planteó que ese asunto ya estaba resuelto y que era un proceso interno de Morena, que no íbamos a reiniciar, que podía participar en otro espacio, él aceptó y dijo, adelante, yo no vengo aquí solamente por un cargo, y finalmente se le dio un lugar en la lista pluri de la segunda circunscripción, el lugar número tres. Es un lugar de privilegio. Sí, pero también va a ser candidato en un distrito, o sea, también va a ser campaña, también va a ser talacha, él tiene el compromiso de hacerlo, tiene ganas de hacerlo, de ayudar desde una trinchera en campo, pues, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Pero usted decía que en el resto de los casos nos ha ayudado mucho a resolver este problema, las encuestas, las famosas encuestas, porque ahí quien decide es la gente, no un dirigente u otro, eso siempre es polémico, ¿y por qué decidiste que fuera fulano y no mengano? Yo creo que mengano tiene más cualidades que fulano, pero la encuesta resuelve eso y nos ha ayudado mucho. ¿Cómo va la encuesta de León? Ya se hizo la encuesta de León, está por hacerse. La encuesta de León es el 25, casi 30 por ciento del electorado del Estado, ¿no? Se va a hacer encuesta en León, se va a hacer encuesta en otros municipios del Estado, se va a hacer encuesta en Valle de Santiago, se va a hacer encuesta en Acámbaro, se van a hacer varias encuestas. Por ejemplo, ¿a quién medirías a Ricardo Sheffield? Bueno, nosotros en la encuesta medimos a quienes se han acercado. O sea, ¿quién formalmente lo solicita? ¿Quién formalmente lo solicita o con quién formalmente se hay un acuerdo? Pero también, eventualmente, incluimos a un actor para poder hacer una comparación. Y de ahí va a salir el resultado. La encuesta se tiene que estar haciendo hoy, mañana, a lo mejor ya se hizo ayer. ¿Y ese actor sí será Sheffield? Ese rumor está a todo lo que da. Yo sé que ustedes pueden tener una táctica, una estrategia con respecto a León, y no me lo vas a decir aquí, pero está en el ambiente, ¿no? Sí, está en el ambiente, la participación de él. Él creo que no ha dicho rotundamente que no, no ha dicho que no, no ha dicho que sí. Entiendo que el Partido Nacional no acaba de definir aquí en León. Creo que lo están prolongando lo más que puedan para evitar... Exactamente, para que ya quede fuera de tiempo, pero vamos a ver qué resultado hay. Así como hemos tenido diálogo con actores de otros partidos, estamos teniendo diálogo con integrantes de la sociedad civil, va a haber muchas sorpresas en lo municipal, en lo distrital local. Antes del 14 de marzo. Y eso nos va a ayudar. Bueno, Carlos Navarrete dijo que estaban recogiendo cascajo en Guanajuato. Cosa que se me hizo una exageración porque veo al PRD como cascajo que recogió el PAN. Digo, esta es una opinión. Pero, ¿qué opinas de eso? Bueno, Carlos Navarrete es un miserable. No creo que tenga nada que opinar. Es un mercenario de la política que terminó con el Partido Nacional. Entonces, lo que él diga, la verdad, ni nos va ni nos viene. Creemos que cualquier ciudadano, cualquier actor político, tiene derecho a corregir la ruta, el camino, a reivindicarse. Y es el caso de quienes se están acercándose a nosotros. En el entendido de que Morena no es el PRD, no es el PRI, no es el PAN. Hay reglas, se tienen que respetar. Pero trataron muy mal a Bárbara Botello en aquel boletín de prensa famoso de que no le iban a admitir. Y sabemos que sigue habiendo pláticas con ella. No. Bueno, si hay pláticas con Bárbara Botello a nivel de algún militante que tenga alguna relación de amistad con ella, pues adelante. Ayer comió con Ricardo Monreal aquí en León. No sabía yo eso. Pero hay una postura del Comité Ejecutivo Estatal muy clara y de los integrantes de Morena, de la dirigencia de Morena, respecto a Bárbara Botello, en el sentido de que no hay un espacio para ella. En Morena, al menos en esta etapa. En otra etapa quizá, pero en esta etapa no hay un espacio para ella. Y tampoco, o sea, como candidata, pues, ¿no? Bueno, a ver, Tomás, otro tema. Las encuestas, sobre todo algunas encuestadas, como esta más simple, que se ha hecho muy famosa últimamente, lo sitúan ustedes en segundo lugar. No están siendo demasiado optimistas o cantando victoria antes de tiempo. El día de hoy y ayer, el gobierno federal está cambiando a los delegados federales, de delegaciones como Cedesol, como Sedatu, como Prospera, para poner a militantes de la CNC, algunos de ellos, cercanos a Gerardo Sánchez. ¿No ven ahí también una ofensiva del PRI que sería un... Se enfrentan a un PAN que es gobierno y a un PRI que es gobierno federal, ¿no? ¿No puede haber sorpresas en julio? Pues mira, nosotros no estamos echando las campanas al vuelo. Aunque, por cierto, esto debería ser denunciado. Digo, pues, es un exceso de lo que está pasando. Sabemos que vamos bien, pero no estamos confiados. Estamos trabajando muchísimo. Y no estamos abajo en las encuestas. No, repito, porque se ha trabajado mucho aquí en Guanajuato. Se ha hecho mucho trabajo de campo, en las comunidades, en las colonias. Hay muchísimos integrantes de Morena tocando puertas en todo el Estado, repartiendo nuestro periódico Regeneración, hablando con la ciudadanía. Estamos construyendo un pacto con la ciudadanía. Ese es el pacto más importante que nosotros buscamos, más allá de los pactos con otros partidos, con otros actores políticos, con ONGs, con sindicatos. Nuestro objetivo es construir un pacto con la ciudadanía. Eso sumado a la figura de Andrés Manuel, a su prestigio, a su trayectoria, pues ha generado una pinza que nos ayuda mucho. Pero no estamos de ninguna manera confiados. Por eso están llegando equipos aquí. Se aprendieron las lecciones del 2006. Las hemos aprendido muy bien. En este recorrido que tú haces por Guanajuato, ¿sientes que Guanajuato sigue siendo un Estado de derechas? No. Como muchas veces se calificaba. Yo recorro permanentemente el Estado, sus municipios. Me reúno con integrantes de Morena, con ciudadanos, como en los mercados. Hablo con la gente, me subo un taxi. Yo estoy verdaderamente y gratamente impresionado de la simpatía que tiene hoy por hoy, específicamente Andrés Manuel, más que Morena. ¿Hace falta construir más partidos? Sí, por supuesto. Morena, desde mi punto de vista, ha sido rebasado por la sociedad. Es mucho más el deseo de transformar de la ciudadanía, de la mayoría de los ciudadanos, que la capacidad que hemos tenido de aglutinarlos y organizarlos. Efectivamente es un partido chico, es un partido muy joven, es un partido que está ganando en experiencia, pero la simpatía de los guanajuatenses está a flor de piel. Eso yo no lo vi en 2013. Estuve aquí, era entonces secretario nacional de organización. ¿Del PRD todavía? No, de Morena. ¿Ya de Morena en 2013? Sí, 2013. No, 2013 porque nosotros empezamos a buscar el registro en 2013, ya como asociación Morena. Logramos el registro en 2014, pero fue en 2013 donde se hicieron las 32 asambleas estatales. De acuerdo. Yo estoy viniendo a Guanajuato, y bueno, estuve también yendo a otros estados del país, desde 2013. Y lo que yo vi en 2013, 2014 e incluso en 2015, aquí en Guanajuato, pues no era nada halagüeño, porque no había, al menos no se manifestaba una simpatía hacia nuestro movimiento, hacia nuestro proyecto. Pero lo que está sucediendo hoy en las calles, en las colonias, es verdaderamente impresionante. Y por supuesto, para nosotros muy gratificante. Supongo que las encuestas que hace el gobernador, el Partido de Acción Nacional, e incluso el PRI, pues les deben preocupar tanto que por eso están implementando estos refuerzos, con estos delegados que son unos mapaches con una larga experiencia y profesionales, nada más que se van a topar, Arnoldo, con un fenómeno que nunca se habían topado. Se van a topar con una ciudadanía que está en pleno proceso de rebeldía, de enojo, de molestia, ya no se la creen al PRI ni al PAN. Y no hablo de ciudadanos con estudios, de universitarios, hablo de amas de casa, hablo de obreros, albañiles, campesinos. La gente está despertando. Y eso ya, con eso ellos no se han enfrentado nunca. Entonces muy probablemente van a recibir muchas de las cosas que les ofrecen, pero ya no van a votar. Por eso al menos creemos que es en un gran porcentaje. Vamos a pelearle el primer lugar al PAN. El PRI ya está en tercer lugar. O sea, y le estamos apostando todo a ganar la gubernatura aquí en Guanajuato, a ganar espacios en el Congreso Estatal, diputaciones federales, presidencias municipales y la gubernatura. En esa línea estamos nosotros. Muy bien. Bueno, pues yo ya tenía muchas ganas de platicar contigo. Tienes mucho tiempo en Guanajuato y no venir a Zona Franca. Ya había venido. Sí, ya habías venido una vez, ya me acordaste, sí. Pero hay que seguir hablando de este tema, ¿no? Hay que seguir hablando. De aquí a Julio hay una agenda muy clara y una vez con candidatos, yo creo que resulta importante ver cómo se comporta esto. Y una vez que surjan encuestas independientes locales, también hay que comentarlas. ¿Te parece? Me parece muy bien. Nosotros vamos a seguir trabajando. Están llegando... Bueno, y esas sorpresas que dices que van a ocurrir, pues esperamos aquí tener la posibilidad de darles a conocer, ¿no? Pues si nos invitan a tiempo, hasta la primicia les damos. Pero sí va a haber sorpresas. Hay una desbandada hacia Morena. Entonces, eso es muy importante. Y no solo de actores políticos, que son los que se ven y los que mediáticamente llaman la atención. Estamos hablando de sociedad civil, de ciudadanos, ONG ciudadanos, que no querían participar, que no querían saber de partidos. Incluso muchos ciudadanos que estaban preparándose para registrarse como candidatos independientes ya están en Morena. Hay varios casos. San Luis de la Paz, por ejemplo. ¿Quién está ahí? Este... Un ciudadano llamado León Ledesma. Está propuesto como... Es una de las propuestas que tenemos para candidatos. Parece que es un hombre... ¿Cuándo van a conocer listas completas? Bueno, la fecha de registro la tenemos ya encima. Es a finales de este mes. Obviamente no podemos decidirlo el día anterior. De hecho, ahorita me voy a una reunión aquí a León. Paridad de género y todo, bien cubierto. Todo, bien cubierto. Hay mujeres participando también. Estamos cumpliendo con la ley al 100% porque no queremos que nos suceda lo que nos hicieron en 2015. Aprovecho. El IEJ, que fue, es, y esperamos que no siga siendo un instrumento, aparentemente un órgano autónomo al servicio del gobierno del Estado, nos desaforó. Electoralmente en 2015 nos tumbaron como 13 o 15 fórmulas municipales, incluido León. Nos tuvimos que ir a litigar a los tribunales. Que por cierto, ahí quien litigó es el actual presidente, Ernesto, que es un buen abogado. Él litigó y logramos que el tribunal le ordenara al IEJ que nos restituyera el registro correspondiente, incluido León. Nada más que eso sucedió. Lo hizo perder las campañas. Nada más que eso sucedió dos semanas antes de la elección. No vamos a dejar que nos pase esa hora. Pero eso no quiere decir que el IEJ no siga siendo un instrumento al servicio del gobierno. O sea, Guanajuato es una zona de riesgo para Morena. Absolutamente es. Por eso están llegando equipos de refuerzo Ricardo Monreal, Leonel Godoy y otros integrantes de nuestro movimiento porque vamos a tener una lupa aquí. No vamos a permitir que nos hagan una trampa más. Bueno, y esperamos invitarlos un día aquí a Monreal o a Godoy. Sería muy bueno platicar con ellos. Te los comento. Muchísimas gracias, Tomás. Muy bien, Hernando. Ustedes. Tomás Pliego es el enlace es el cargo del Comité Nacional de Morena en Guanajuato en el estado de Guanajuato. Lo que otros partidos sería el delegado, ¿no? Más o menos. Algo así. Un poco más o menos. Bueno, muy bien. Regresamos. Vamos a una pausa.